Gracias por ver el video Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, pero sí la representación de esos dos grandes y grandes que fueron del pintor y del tambor, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros. Evocio y Martín no están con nosotros. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Y a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile. Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile los que siguen en el desfile que siguen en el desfile. A continuación ya que Oh, a continuación ya que Evocio y Martín no están con nosotros, son los que siguen en el desfile y agregamos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Es como aseguramos el futuro. Adelante, adelante. Seguimos con el desfile. Es como aseguramos el futuro. ¡Adelante, adelante! Seguimos con el desfile. A continuación, y detrás de estos jóvenes representantes de Beranga, danzantes de Beranga, nos llega desde Asturias el grupo Sabugo Tente Firme de Avilés, que actuará esta tarde en la muestra de folclore en este mismo escenario. Grupo Sabugo Tente Firme, Avilés. Grupo Sabugo Tente Firme. Como decíamos, actuarán para todos nosotros esta tarde a partir de las 5 de la tarde en la muestra de folclore que cerrará estos encuentros. Y a continuación, Grupo Amigos de las Tradiciones de Santa Fe. Ellos especializan en rescatar y mantener vivo el arte de hacer los trajes tradicionales de Cantabria. Grupo Amigos de las Tradiciones de Santa Fe. Grupo Amigos de las Tradiciones de Santa Fe. Y a continuación en este desfile de hermanamiento entre Asturias y Cantabria el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. Y a continuación en este desfile de hermanos el grupo Xareu, Tochombre y Avilés. El grupo Corros y Danzas de Santander. Nando Agüero. El grupo de danza Valle de Camargo. Y Chema Fuentes. Casa de Asturias. De Santander pasa en estos momentos por delante de la tribu. Y tras los representantes de la Casa de Asturias. Asociación Cultural La Madreña. Que llega nada más y nada menos que de Llanera. Y ellos querían tener la referencia con el presidente de Cantabria de interpretar un tema especialmente para el presidente y todas las autoridades. Ya que no van a estar esta tarde con la voz a los otros. y las autoridades de la Iglesia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 Asociación Cultural La Madreña, llegados desde Llanero. Y proseguimos con el desfile. Este desfile de hermanamiento entre dos tierras hermanas, germen de lo que hoy denotemos como España. ¡Oh! 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 Podemos alzinar con elقIDEO de cáncer. Pe hablaron, po . Los camarones de los calabereos de Praudo-Rigo, uno de los más car�들al Rafael de Cancabria. ¡Gracias! Camarrones de los Caradeo Extratenimos el desfile de continuación la escuela de folclore de Riosí y al no estar esta tarde la moza de folclore también quieren dedicar al presidente de Cantabria a la presidenta del parlamento, a los consejeros del gobierno al representante del gobierno de Asturias y alcalde una pequeña demostración de cómo ellas siendo tan pequeñas todavía pueden y aseguran el futuro de las tradiciones y a los consejeros del gobierno de Asturias y alcalde ¡Gracias! 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 Escuela de Folclore de Riocín, asegurando el momento de las tradiciones. ¡Gracias! 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 Escuela de Folclore de Riocín. A mí me gustaría destacar al más joven del desfile! No sé... No sé si las autoridades se han dado cuenta. No sé si para oír de Thiago Perto Perale ha sido exacto. ¡Gracias! Muchas gracias. Un fuerte aplauso. ¿Qué edad tiene el danzante más joven? Nueve meses. Ahí está él. Y a continuación, una de las muchas cosas que unen Astures y Cántabros evidentemente es la comida, la gastronomía, la excelente, la superlativa gastronomía de nuestra cornisa. Las sociedades gastronómicas están cerrando el desfile. Concretamente, la del queso también ha querido estar presente en este hermanamiento. Y desde el bote nos llega la cofradía de lo lujo. Gracias. Gracias. Gracias.